¡Hola, hola! ¿Cómo están? Para esta semana vamos a trabajar con un patrón rítmico que ya trabajamos en clases anteriores. ¿Cuál era? Uno, dos, un, dos, tres. ¿Lo practicamos? Uno, dos, un, dos, tres. Pero vamos a utilizar para esta actividad una hoja cualquiera, ¿sí? Puede ser una hoja rayada, una hoja escrita así, o lisa como esta. ¿Por qué? Para hacer sonido. ¿Cómo vamos a utilizarla? Vamos a poner sobre la mano derecha y vamos a golpear el patrón rítmico con la otra mano. Uno, dos, un, dos, tres. Uno, dos, un, dos, tres. Cambiamos de mano. Uno, dos, un, dos, tres. Uno, dos, un, dos, tres. Ahora viene una parte que es la parte que le vamos a llamar hoja voladora. Consiste en poner la mano así y golpear el patrón rítmico sin que se nos caiga la hoja. Uno, dos, un, dos, tres. Uno, dos, un, dos, tres. Pasamos un costado. Uno, dos, un, dos, tres. Uno, dos, un, dos, tres. Y al otro costado. Uno, dos, un, dos, tres. Uno, dos, un, dos, tres. Y para terminar vamos a agarrar la hoja de esta manera y eso va. Adentro, afuera Adentro, afuera Adentro, afuera Adentro y afuera Bueno, lo hacemos con la canción Vamos, vamos 1, 2, 1, 3 1, 2, 1, 2, 3 1, 2, 1, 2, 3 1, 2, 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, al centro. Bueno, espero que les haya gustado la actividad. Espero mucho sus videítos. Nos vemos la semana que viene. Chau, chau.